Arranca su campaña en Chetumal, Coramalia, Castilla, Madrid, quien buscará la Diputación Federal por el Distrito 02, por los partidos políticos PRI, PAN y PRD. En su discurso prometió que se buscará que las pensiones para los adultos mayores puedan ser otorgadas desde los sesenta años de edad. Coramalia, Castilla, Madrid inició así su campaña que dijo no será fácil, pero que tendrán respuestas positivas a la ciudadanía, sobre todo ante tantos problemas que se están viendo en el país y un gobierno que no ha sabido cumplir a la población en estas promesas de campaña que no se logró abundar. Vamos a reducir a sesenta años de edad mínima para acceder a la pensión para adultos mayores. Con un actual modelo de pensiones, los de adultos de sesenta años en adelante cuentan con una pensión mínima y limitada. Con la pensión a los sesenta años, les vamos a dar seguridad y tranquilidad en su jubilación. Los adultos mayores no tienen que ser una carga para nadie. Queremos que sean autosuficientes y libres para decidir sobre su retiro sin depender de la ayuda del entorno familiar. Vamos a quitarle presión a nuestros adultos de entre los sesenta y sesenta y cinco años que hoy tienen que seguir trabajando, incluso a costa de su propia salud. La aspirante diputada federal por el distrito 02 dijo que la gente tiene que abrir los ojos a la realidad y no temer que estos programas sociales se les retirarán si no apoyan al partido en el poder, ya que estos apoyos vienen etiquetados y no son moneda de cambio en las elecciones del próximo 2 de junio.